bienvenido mis queridísimo technology a otro vídeo para este canal en este vídeo mi gente vamos a hacer lo que es cómo cambiar los colores de la pantalla a colores invertido mi gente si por ejemplo en este teléfono ya yo lo tengo acá en la barra de notificaciones puesto por ejemplo acá acá si podemos observar acá dice invertir colores si le topo acá de una vez miren cómo se ponen los colores hay personas que creen que cuando su dispositivo tiene estos colores es que se le ha dañado la pantalla pero no es así eso es simplemente que invierten los colores y por eso se ven de esta manera a mí como le dije ya lo tengo acá en la baja de notificaciones le doy acá y ya se quita pero cuando viene a ver para ti no es tan fácil quitarlo te vamos a enseñar cómo quitar esta opción o como desactivar esta opción si no lo encuentra tan fácil como la tengo yo acá en mi celular bueno vamos allá lo primero que haremos es ir a configuración o ajuste en tu teléfono móvil vamos a irnos acá vamos a buscar la opción que diga accesibilidad miren por acá mi gente accesibilidad le vamos a dar ahí ya estando aquí en accesibilidad lo que haremos es lo siguiente buscamos la opción acá que dice inversión de colores o invertir colores dependiendo en qué español tú lo tengas configurado tu dispositivo te saldrá la opción así acá entonces acá le damos acá ahí ya están activados y si le damos de nuevo por ejemplo vamos a salir para que vean ahí están activados como la primera vez que lo hice por allá arriba por la barra de notificaciones y si le damos de nuevo acá vamos como ya está abierto le damos acá multitarea nos sale la opción entonces acá le damos inversión de colores la apagamos y ya nuestro dispositivo tendrá lo que son los colores normales también mi gente a veces no son los colores invertidos y por acá por ejemplo dame buscar en los ajustes acá también de accesibilidad hay una opción que por ejemplo te pone los colores más alto y otro más bajo entonces cuando sucede eso también te pone los colores como raros de la pantalla a ver si están por aquí no lo veo por aquí a no esa opción está yo creo que en ajuste de pantalla 7 de pantalla a corrección de colores acá ya me ve acá por ejemplo yo le di a corrección de colores deja ver cómo se ve miren cómo se ve la pantalla mi gente acá se ven los colores como no se descolorido en sí no se ven muy bien los colores en este caso lo que hacemos es vamos de nuevo acá y apagamos la corrección de colores acá se ponen normales de nuevo miren ahí está normal entonces mi gente si va y te sucede esto en tu dispositivo sólo tiene que ir a invertir los colores o sea desactivar y ya estará colores normales de nuevo o si no vas a donde entramos acá corrección de colores por ejemplo acá corrección de colores si está activado tú ya viste cómo te ponen la pantalla lo que deberá hacerle desactivar esa opción y ya tus colores volverán normales bueno mi gente espero que les haya gustado el vídeo si les gustó suscribanse de un like y compártanlo hasta la próxima